López Obrador dijo que incluso lleva cinco años sin hablar con su hermano Martín, el que aparece en este video. Y bueno, pues vamos a escuchar esta segunda parte de la intervención de López Obrador en torno al tema. No, ni siquiera con mis hermanos. Este, a mi hermano Martín, pues no lo veo desde hace cinco años. Este, yo estoy entregado por completo a la causa que defendemos, enarbolamos y estamos llevando a cabo en beneficio de la gente, que es la causa de la transformación. Yo ya no me pertenezco, por eso también, si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar. Este, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado, no debe haber impunidad. Nos costó mucho llegar a la presidencia, fue el esfuerzo de muchas generaciones, el sufrimiento de mucha gente. Muchos hasta perdieron la vida. Como para llegar al gobierno, y eso no lo entienden nuestros adversarios, y hacer lo mismo, es decir, robar, mentir, traicionar al pueblo. Pues no, llegamos para que las cosas cambien, de verdad. Y no es un asunto de familiares, de amigos, ni de compañeros de trabajo. Puede ser que se trate de quienes iniciaron con nosotros esta lucha desde hace muchos años, pero se relajan, se echan a perder la ley sin miramientos. No podemos nosotros fallar. Si se relajan o se echan a perder la ley sin miramientos, es lo que dice López Obrador, una frase muy importante, que sin duda va a marcar lo que resta de su sexenio. Y es un mensaje muy profundo para los demás integrantes del gabinete, secretarios de Estado, secretarias, funcionarios, de ahí para abajo, incluyendo, por supuesto, también, como ha dicho, a su entorno familiar.